Un ciclo es un periodo con un inicio, un desarrollo y un final. Puede durar un día o un tiempo indeterminado. Según cómo le demos apertura, drenaremos nuestra energía o la fortaleceremos. Por ejemplo, alguien que trabaja en una empresa se lleva un bolígrafo pensando que es un objeto sin valor. Este acto se llama robar. No importa la cantidad o el tamaño, sino la acción. Si esto sucede, el bolígrafo debe ser devuelto. Al abrir ciclos debemos considerar que en la vida, tarde o temprano, se cerrarán con acciones iguales a las que hicimos, pero hacia nosotros. Si obramos bien, eso es lo que recibimos al finalizar de ese ciclo, porque todas las etapas de la vida se acaban. De allí que sea importante cerrarlo bien dentro de nosotros antes de continuar. ¿Cómo cerrar un ciclo? Lo primero es reconocer que tenemos un ciclo abierto con algo o con alguien. Luego está el perdonar a los otros o a nosotros mismos. Esto permitirá desengancharnos del pasado que nos daña y roba energía. Aceptar el fin del ciclo es el siguiente paso. Por último, está el desapego. Aprender a desprendernos. Hay personas que se han divorciado y rehacen sus vidas, pero mantienen cosas y objetos de la pareja anterior. Esa energía sigue viva, recordándole a la otra persona. A la mayoría les cuesta deshacerse del pasado y siguen atados a él a través de objetos. Lo saludable es vender o regalar las cosas que nos atan desde el dolor o resentimiento. Existen dos maneras de concluir estos procesos. El cierre directo, que es enfrentar la situación, hablar con la persona involucrada o devolver lo sustraído. O el cierre indirecto, escribir una carta a la persona que nos afectó, hacer meditaciones cerrando el ciclo y liberando nuestro pensamiento de lo sucedido. También están los ciclos abiertos, que son conocidos como ciclos viciosos. Por ejemplo, si una relación de pareja terminó y no se trató el motivo de la separación, hay que ir hacia atrás para preguntar qué pasó, por qué pasó. Hay que cerrar ciclos vencidos. De no hacerlos, nos desgastamos en ese ir y venir de pensamientos, culpas, remordimientos, rabias o resentimientos. Si nos negamos a aceptarlos o no nos permitimos consagrar su cierre, se manifestarán situaciones dolorosas en nuestras vidas. Hagan un balance de lo que ha sido para ustedes este pasado año. Revisen qué ciclos tienen abiertos, con qué o con quiénes. Ciérranlos de forma directa o indirecta para que este nuevo ciclo que comienza sea próspero y brillante.